Potencializa tus virtudes y destrezas, ponentes con trayectoria, Lilia Semanate Joaquí, abogada comunicadora social, especialista en contratación estatal, Yurani Andrea Tumbajoy, comunicadora social, voz comercial, dirigido a personas, con o sin experiencia, seminario especial. Masterclass, voz comercial, durante dos sábados, 19 y 26 de noviembre del 2022, horario de 8 de la mañana a 12 de la tarde, 1 de la tarde a 5 de la tarde, horario de 8 a.m. a 12 a.m., 1 p.m. a 5 p.m., inversión 130 mil pesos, inscripción 321-638-3802, invita TIC, Fundación para la Prestación de Servicios Profesionales y Estudios Técnicos Siglo XXI, Fundas Técnicos, educación con calidad humana, calle Tercera, número 545, Centro Histórico de Popayán, Fundas Técnicos.